Muchas gracias, alerta y ¡ay! Hagan así, hagan así. Señoras y señores, tenemos el gusto de presentarles a un par de hermanos maravillosos que nos han enseñado a renovar con poco, a volvernos a enamorar de esos espacios. Con nosotros, los brothers, los hermanos a la obra. ¡Hola, Drew! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Estás Jonathan? ¡Oh, my goodness sake! ¡Los hermanos a la obra! ¡Directamente desde Vancouver llegaron los hermanos Jonathan y Andrew! ¡Un aplauso para ellos, por favor! No, pero espérense. ¿Esto no podría ser oído? ¡No puede ser oído, ¿verdad? ¡Bienvenidos a Lefano! ¡Páreme bolas! ¡Páreme bolas! Este señor realmente es Diego, nuestro traductor. Gracias por hacer posible nuestra charla con los chicos. ¡Vamos a pasarla muy bien! ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás? ¡La única que me sé! ¡Sit down, please! ¡Ellos quieren cocinar! ¡Oiga, Diego! ¡Diego, primero saludemos a los hermanos a la obra, por favor, Diego! De parte del desayuno. Ok, chicos, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para nosotros, para todo el equipo del desayuno, compartirlo con ustedes esta vez. ¡Gracias! Primera pregunta. ¿Cómo se han sentido con la altura de Bogotá? ¿Cómo se han sentido con la altura de Bogotá? En realidad son mucho en el lugar como en el que nosotros nacimos y nos criamos. Es verde y hermoso, muy frío también. Diego, ahora sí traduce para que no sea simultáneo, sino traduce lo que dijeron. Bueno, ellos dicen que nacieron en una ciudad muy parecida a Bogotá, con un clima muy similar y que les gusta porque es verde. Verde. Estuvieron justamente ayer conociendo algunos de los lugares turísticos de Bogotá. ¿Qué conocieron y qué les gustó? ¿Sabes algunos de los lugares turísticos aquí en Bogotá? ¿Qué te gustó más? Bueno, fui a... ¿es que...? Monserrate. Monserrate. ¿Qué es Monserrate? ¡Monserrate! Una vista increíble en Monserrate, lo disfrutaron mucho. ¿Ya ha comido algo colombiano? ¿Te comiste algo típico de Colombia en Colombia? We were, yeah, last night we went to... What was it, Diablo? No, Andrés. No, Andrés. Andrés, sí, Andrés. We went to your place. Yeah. My place. But it was... He's the owner. No, no, no. There was a plantain with cheese, whatever that was. Yeah, he had like four of them. You can see he's a little heavier this morning. Bueno, Diego, ¿qué están diciendo? Este es... Ha comido mucho y... Tú comieron algo que tenía mucho que eso por encima. Platano con queso. Platano con queso. Mami, no te vayas. Mondo en gol. Typical job. ¿Qué tal les ha parecido a los latinoamericanos? ¿Por qué se interesa en venir a Latinoamérica a mostrar su trabajo? What do you think about the latinoamerican people? What are you interested in to come here to show all your work? I have one problem with the latinoamerican people is most of the men have better hair than I do. Tienen un problema y es que la mayoría de personas aquí en Latinoamérica tienen un peinado como el que yo tengo, como el que no tiene, como el que todos tenemos. It's been absolutely amazing, though, the passion of all of our fans here in Latin America. And when we got off the plane here in Colombia, it was phenomenal. I love, love, love the people. So we're definitely coming back. ¿Qué dijo Diego? ¿Les ha encantado la pasión que hay aquí en Latinoamérica y especialmente en Colombia desde que llegaron? Ha sido muy bien atendidas y han sentido el amor de todos. ¿Se imaginaban ustedes el éxito tan brutal que iban a tener en Latinoamérica? The saxes here in Latin America. ¿Did I mind the sex in Latin America? The success. The success. The success. Oh, the success. Oh, that makes a lot more good. You're so sexy, honey. Oh, my God. Ay, me entiendo, me entiendo. We're having a translating problem. No, it's amazing. We see on social media and it's phenomenal to see how engaged. In fact, many of the places we've gone to Latin America are more engaged in social media than our fans in America. ¿Qué hermano? Ah, perdón, respondo. No, hay muchos fans en Latinoamérica, incluso que incluso la mayoría de ellos están aquí en América Latina en la región. Bueno, ¿qué palabras es esa? Sí, yo, yo. Angela. She's Angela. Beautiful. I know all your names. Oh, no. I've been watching. What's my name? Angela, Makala, Janet, Wanda, Juan, Andres. Who's he? Who's he? I don't know who he is. Drew and Jonathan. I'm so close. Who's Jonathan? No. Jonathan and Drew. Drew, Jonathan. And this is El Desayuno. El Desayuno. Ah, the break out of the Spanish. ¿Qué palabras, o sea, si uno les habla en español, ¿entienden o qué palabras son las que más les hablan? Do you understand, or which words do you know in Spanish? Just a little bit, like every now and then. Solo unas pocas. I find you talk so fast, that's the hard part for me. I just teach you one. Sí, hablan. Agua panela. Agua panela. Agua panela. Yeah. Repeat faster me. Bacano. That's agua panela. Bacano. Bacano. Chevere. 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 Full chevere. Full chevere. Can we trust that he won't teach us the bad things? Oh, yes. No, no, no. How do I say I'm the better looking brother? Yo soy el hermano más churro. How do you say full of sh... Never mind. ¿Qué dijeron, Diego? Bueno, estaba diciendo que él es el hermano más simpático. Yo soy el más... Soy el más... Hermas. Pinta. 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 Más beaúl. Pinta. Y el más precioso. Y el más handsome man. Bueno, how do you say he's had more work done? Yeah. So, yeah. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta por la facción. De pronto es un poquito más estirado. Metámonos en el programa, en Hermanos a la obra, como se llama en español. ¿Qué hermano convenció al otro para empezar a trabajar juntos? Porque muchas veces uno no trabaja bien con los hermanos. Bueno, en realidad, Jonathan a veces puede ser un poco enojante, como está acá, estresante, difícilmente. Pero bueno, al final, todo se lleva muy bien. Y Jonathan dice que él carga las herramientas y que por eso su hermano lo respeta. Jonathan es el que destruye todo y Drew es el que le da el toque más delicado a todos. Es el inteligente. Es cierto, pero es divertido. Me gusta la demostración. En realidad, finalmente me convincé a Drew de empezar a hacer más de trabajo conmigo, así que en los episodios más nuevos de la show, verás que él obtiene la botella y está en ahí. ¿Qué dijo, Diego? Bueno, pero en realidad, en principio, cuando empezó el show, de alguna forma, Jonathan convenció a Drew de empezar y hacer todas las cosas. Y ahora mismo también ha, digamos, hecho cosas diferentes, como cargarlas. Entonces, él es el hombre fuerte ahí que lleva las cosas. Season 8 on Discovery Home and Health. And everything's getting bigger. But we've been airing down here for about 8 years in Latin America. It's amazing. So thank you to our amazing fans down here that have kept the show on the air. You mean, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los fans aquí en Latinoamérica que han estado viendo el programa en los últimos 8 años, que ha sido un éxito total. 8 años. 8 years. Estarían interesados de pronto en realizar el show acá en Latinoamérica, en reconstruir las casas, en venderlas. Bueno, ellos están diciendo que les parecería increíble, que sería una idea increíble, porque aquí en América Latina y en Colombia también hay mucha pasión, entonces, ¿qué les fascinaría trabajar? Y bueno, los va a llamar, los va a contactar, están interesados. Si usted acaba de llegar al desayuno, ellos son los hermanos a la obra y están aquí en el desayuno. Es que me emociona mucho, realmente nos emociona mucho conocerlos, verlos en persona. Los hemos visto, pues, muchísimos años y uno siempre dice, ¿por qué lo hacen tan fácil? ¿Cómo se educaron ustedes para hacer eso tan fácil? ¿Cómo se aprendieron a hacer eso tan fácil? Bueno, hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Crecimos en un rancho, así que tuvimos que ser fácil, ¿sabes, mending fences y construir barras y cosas así? Pero decidimos, por venir de la escuela, queríamos asegurar que pudiéramos tener un éxito sucesivo, y así es por eso que aprendimos construcción. En principio, nuevamente, empezamos desde muy pequeños, empezamos haciendo algunas cosas, reconstruyendo muchas cosas, y en la secundaria, digamos que ya se animaron un poco más a hacer todo lo que ya la gente conoce hoy en día. ¿Cómo saben qué casa tiene una magia? Porque muchas veces las casas que eligen están destrozadas. ¿Cómo saben que esa casa la van a poder remodelar? ¿Cómo saben que esa casa la van a poder remodelar? ¿Cómo saben que esa casa la van a poder remodelar? Bueno, creo que cada casa tiene el potencial de ser hermosa, pero tenemos que mirar cuánto va a costar para ver si es valioso. Y así que cuando miramos con clientes, esa es la primera cosa que empezamos a reconocer. ¿Hay problemas que realmente no podemos arreglar o que sería demasiado caro? Y luego, ¿qué son las cosas que podemos hacer dentro del presupuesto? ¿Cuáles son esos? En principio, ellos dicen que lo más fácil es empezar a revisar todo el tema de ver cómo son las casas y también los costos, porque a veces no vale la pena cuando son muy costosas, pero dicen que cada casa tiene su parte, digamos, bonita en ese sentido. Su magia. ¿Cuáles son esos elementos que definitivamente podemos identificar y decir no? ¿Cuáles son esos elementos que definitivamente podemos identificar y decir no? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos elementos que definitivamente podemos identificar y decir no? En este caso, no. Bueno, estructural es usualmente una cosa grande, así que podrías hacer una casa muy bonita, pero si se caerá, no hay punto. Y así que queremos asegurar que, empezando con la estructura, especialmente si estás haciendo... ¿Has escuchado decir concepto abierto? Si vas a hacer concepto abierto, necesitas asegurar que la estructura sea buena. Bueno, en principio, las estructuras. Las estructuras es lo más importante porque, aunque pueden parecer lugares bonitos, es importante tener en cuenta que se puedan modificar y que se puedan hacer todas las ecuaciones. ¿Y tú sabes algo divertido que ocurrió? Esto también es asombroso con la renovación. ¿Qué? No hace tiempo, Jonathan abrió la puerta cuando estamos renovando, y en la puerta, había una 10-feet-longa, alive. Hissed a él. Él peó sus pantas. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Una anécdota que hace poco, Jonathan tumbó un muro. Y cuando tumbó el muro, se da cuenta de que hay una serpiente gigante enorme. ¡Wow! ¿Y que Jonathan se hizo? ¿Y que Jonathan se hizo? Me dio pena, viejito. Tranquilo, aquí todos hacemos pipí. ¿Cuál creen que es el éxito de trabajar juntos? ¿De complementarse? Pues porque estar todo el tiempo juntos, que pronto no se pongan de acuerdo en sus conceptos. No se pongan de acuerdo en sus conceptos. Ah, well, I mean, the hardest thing for us is husbands and wives never agree on things. ¡Oh, right! ¡That's right! It's like therapy to try and get the husband and wife to agree. You know, we're pretty good that we understand each other's roles and so we naturally divide and conquer. It's like therapy with clients. Debe ser una especie de terapia con los clientes en realidad, pero que es bueno porque en realidad cada uno conoce sus roles y de eso se trata también. La última muy cortica. Esposas y... Nos dijeron que ustedes son hermanos desde chiquitos. ¿Eso es cierto? Your brother's is very, very, very young. That's right. Good question. Good question. Oye, you have to say... You have to say... Tatambo. Tatambo. ¡Very good! No se muevan porque después de este corte de noticias van a estar los property brothers. No construyendo. Si no sabes qué, haciendo tamales. Construyendo tamales. Construyendo tamales. Construyendo tamales. All right. Let's do it. I brought my sledgehammer. All right. Los han visto construir. Los han visto demoler también. Pero nunca los han visto hacer tamales. Y menos en el desayuno. ¿Van a hacer tamales? Are you ready for that? Here we go. It starts with a little bit of juggling. One more. Okay. Opa! Wow. While he does that... You guys can't. I juggle. The more love you put into your food, the more you can taste it. Perfect. Do you need help? Que le mas amore usted le ponga la comida, mejor vas a ver. That's right. Ya se lavaron las manos. You already washed your hands. We are ready to go. Okay. Let me show you about everything we have for the tamales. This one is the plantain... ¿Cómo se dice? Oja. Leaf. Leaf. The plantain leaf. Okay? All right. Here we have the ogao. Acá tenemos el ogao. Ogao, it's a sauce. It's a traditional sauce we use here in Colombia. It's made from onions and lots of tomato. Okay? Okay. Les estoy diciendo que esta es una salsa tradicional colombiana que tiene cebollas y tiene mucho tomate. Okay? We use that for everything. For everything. Perfect. These ones are de arepas. ¿You know arepas? Yeah. I don't know how to make it, but yes. Yeah? Okay. No sé hacerlas, pero sí. He escuchado ya. Ellos dijeron que no saben hacer las arepas, pero que sí las han probado. Here we have some pork. This is the bacon part of the pork. Acá tenemos alitas like chicken wings. And ribs. Okay? Les estoy diciendo que acá tenemos el cerdo, tenemos el tocino, tenemos un poco de alitas y tenemos las costillas. And here we have like a rice dough. Okay? Rice and corn dough. Les estoy diciendo que acá tenemos la masa que es hecha con arroz y con maíz. Okay? So you want to start doing it? Just so you know, I'm better at eating than I am at cooking. But I'm willing to learn. Está diciendo que él es mucho mejor comiendo que cocinando, pero pues que vamos a tratar. I can see that. I can see it. You like burgers? Yeah, I like burgers. Okay, let me make an impression. Wait a minute. Jan, ¿me prestas tú este? Oh, my goodness. I'm sorry. I need that. Okay, yeah. Now we're talking. I'm still taller than you are. Okay, look at me, honey. No. This is good. Look at me, yes. Woo-hoo. Let's begin with that, okay? All right. So the first thing you have to do is to make like a circle or like a shell with that, with the dough, okay? Les estoy diciendo que lo primero que tienen que hacer es hacer una masa, hacer un círculo con la masa y después hacer el hueco. Digamos que hacer la... At any point, do I need this for anything? Okay, if you want to. If you want to also have the tomatoes with that. I always have it on me, just in case. Okay. No, put it away. No, put it away. All right. Angela is doing crafting. So it could be helpful for Angela. Crafting. There you go. I've always got it ready. Okay, you have to make like an arepa, like this one. Okay. And put it in here. Just flat like this? Yeah, perfect. Entonces les estoy diciendo que lo que tienen que hacer es hacer como una forma de arepa y ponerlo acá. Now you're going to put... What is this called again? It's like a rice and corn dough. How you say it? Masa. Masa. Never touch another man's masa. Oh. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Okay, so what do you want to put in it? We have chicken, we have pork, we have bacon, and we have ribs. A little bit of pork? Yep. Le estoy diciendo que quiere poner, le dije los ingredientes, y él le va a poner un poco de cerdo. Is that good? Yeah, perfect. Ah, you also have egg here. Oh, yeah. That's good. Break it up or... Eh, así. Just like that. ¿De esa forma o crees que está en esa forma? I feel like I'm third wheeling on your date here. No, 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 you're going to do the other one, okay? Oh, okay, good. Thank you. Bueno. So, now you need to put... Do you want some carrot? I like carrot. Yeah? You put carrot? I'm going to do a little bit of carrot in here. Eh, ogao? Yes. Oh, yes. Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Perfect. A little bit more. Bueno, vamos a aplicar un poco más. There we go. All right. How do you try it already? No, can I? Can I try it? Hold on. Sí, puedes. Sample. Sample spoon. Here you go. Sample spoon. Is it spicy? No, it's not spicy. No, 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 no. It smells really good. Creo que es un poco más dulce. Have you tried this? You should try this too. Bueno, ya has probado esto. You know what I'm doing? You should try this. Bueno, now what you have to do is. Bueno, ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente. You close this corner. Vamos a cerrar esta esquina. Y esta otra. Then this one. Y esta también. Then this one. And then you do the same with this one. Y vamos a hacer lo mismo con esta hoja. Like a professional. Como un profesional. You have to be with a drum roll or something. Tienes que construir este tamal. Uah, mira cómo lo está haciendo diferente. And then corner to corner or side to side. Esquina a esquina. He's like a pro and this is the first time he's done it. Uah. My wife and I, we love cooking. Ah, my esposa, me encanta lo que estamos haciendo y cuando yo cocino. She's Chinese, we're Scottish, so we do everything from haggis to pork buns. Yeah, can we do some haggis here? Is there any haggis? Now, you have to... Ahora, lo que tenemos que hacer es... Bueno, déjame pensar. No, 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 ok, ok, ok. No, está bien. We're going to do this one, this technique. So. Like a present. Like a present. Como un regalo, su señor. Ok, ahí les estoy diciendo que ahí va a quedar como un regalo. Vean un tamal hecho por alguien de Vancouver. Ahí como se ve un tamal hecho por alguien de Vancouver. Lindo, le quedó perfecto. Perfectamente. Mira. We close it. Les estoy diciendo que lo vamos a cerrar. Like a present. Como un regalo. Ok. And then we cook it. We simmer. Al vapor, ¿cómo se dice? Sim. 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 We simmer right here, ok? Al baño María. María Madu. Muestra un tamal. Here, love. You can see the other ones. María Madu. They're cooking till 6 a.m. Amazing. Al baño María. María Madu. I actually, I got up early and I made all of those ones. Oh, ok. Le está diciendo que él fue el que llegó temprano e hizo todos los tamales. Mejor dicho, vamos a seguir acá con los Property Brothers. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir haciendo tamales. Seguimos con la manualidad de Angelita. Seguimos con los hermanos. Uy, me veo muy bajito, Dios mío. Seguimos con los hermanos de acá. Los hermanos a la obra, pero hoy no están a la obra. Están haciendo tamales. Ya hicimos el de Andrew. Vamos con el de Jonathan. It's brother versus brother. Now let's Jonathan. I'm going to do it. It's brother versus brother. I usually win. Oh, really? Usualmente yo gano. Yeah, exactly. I'm already done mine, so. Yeah, well, I can't get much worse than that, so. All right, one sec here. So I can mix up with whatever I want to do? ¿Puedo ponerle lo que quieras? All right, let's do maybe a little beef on this one here. Vamos a usar un poco de esto para acá. Ahí lo que está haciendo es que lo va a cortar. ¿Está bien para cortar? Better, yes. Perfecto. Muy buena hacienda esto. We need, I think, when we're prepping, we need some music. Oye, música. ¿Qué es lo que estamos preparando? Música. Con amor, es música colombiana. Bueno, mira acá ya cómo va este tamal. Mira, 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 mira. So we're going to try and rap this. Sí, este yo le dije que lo tenía que hacer en forma de moño. Mira, ahí lo está haciendo perfecto el tamal de moño. Por acá le vamos a poner un poco de brida. Perfecto. Este es un poco más complicado que el que tú hiciste. Este es un poco más complicado que el que tú hiciste. No, él es más complicado que yo. Ok, le amarramos. I like how everything's blocking your camera shot. There you go. Me gusta que se pueda ver. Ah, ok. My work is done here. No, 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 it's not done. No, todavía no está hecho. Let me just do that. It's not done until one says it's done. Then you cut. ¿Cómo sabes cuándo ya está hecho? The excess, strings on the top. Bien, ahora vamos a cortar aquí arriba. Perfecto. Beautiful. That is a masterpiece. Esta es una pieza maestra. Now you put it on here. All right. Ahora vamos a ponerlo por acá. Muy bien. Here we go. Ok. Perfect. Boom. Un aplauso para lo de Pedro. Maravilloso. You can hire us in your restaurant. Let's take a mile later. Bueno, vamos a seguir haciendo acá tamales. Ya vieron cómo los hermanos a la obra hoy se quitaron sus herramientas y cogieron un cuchillo. Cogieron una tabla y se pusieron a hacer tamales colombianos acá en exclusiva en el desayuno. Hermanos a la obra, tamales edition. That's the tamales edition. Exactamente. Con el agregado de tamales en el programa de Hermanos a la obra. La edición de tamales. So, do you like to love? Oh, yeah. Yeah? Of course. We have the best person in the world that will make you love. Ok. Tenemos a la mejor persona en el mundo que los va a hacer reír. He's called Juan de Caribe. He's called Juan de Caribe. El agua. Do it. Hello. Sí, muy un placer que estén con nosotros todavía aquí en el desayuno. La rutina va en hispanish, pero lo vas traduciendo. En hispanglish. Bueno, es un problema cuando uno no habla el idioma del inglés, porque uno habla el inglés y uno parece perrito de taxi. Y lo peor es cuando uno va a Estados Unidos o Canadá o cualquier país que hable inglés y uno no habla el inglés. Yo tengo un amigo que se fue para Estados Unidos y entonces él llegó allá pidiendo una caja de cigarrillos y él no sabía si cigarrillos. Y él le decía con la seña a la muchacha, cigarrillos, 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 la muchacha. Oh, cuando hizo así se le salió un gas fétido. Sí. Y la muchacha puso la cajita y le cobró, $2.50. ¿$2.50? ¿Fuiste tú? Otra de las cosas, $2.50 como así. Otra de las cosas que pasan, por ejemplo, el nivel del inglés, alto. Háganme una frase con understand. Ayer me puso unos zapatos y no sé dónde están. Mira, hay muchas cosas que pasan con esto del idioma. Hay una frase que se llama, dímelo ahora. Tell me now. Entonces díle a la, háganme una frase completa con tell me now. Ayer compré un libro, lo empecé a leer, pero no lo he terminado. Mira. Pero una de las cosas que más pasó con el inglés fue un caso de un amigo mío que él estaba en Nueva York pasando hambre. Y él llamó acá a una amiga de él que se hablaba inglés. Oye, ven acá, ¿cómo puedo pedir un pollo aquí? Le dice a la muchacha, eso es fácil. Tú llegas al restaurante, le dices, one chicken, please. Y ya. Ok, yo me voy para el restaurante. El problema, nosotros los colombianos que nos dicen una palabra en inglés, ya nos queremos bilingües. Desde que llegamos, juego una prepotencia. ¡Meser! 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 ¡Repeat, men! ¡Repeat! Él quería que repeat era rápido. El gringo en serio le ha dicho, What's up, men? En el WhatsApp es que lo tengo, papito bello. One chicken, please. El mesero le ha dicho, chicken alone. O sea, apoyo solo. Chicken alone. Alone. No, señor. Muslón y pechugón, papá. Mira. Pero yo quiero invitar a estos amigos que tenemos hoy aquí, que vienen los hermanos a la hora. Vengan por acá. Vamos a ponerlos a la hora, pero a la hora musical. Venga por acá. Oh, boy. Janet, por favor, también vente por acá. Vamos a poner a bailar champeta a esta gente. ¡Opa! Sí, señor. So, guys, you're gonna dance champeta. ¿Usted ha bailado champeta? ¿Dancing? 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 Yo soy champetero. Yo soy champetero. Yo soy champetero. De champeta is typical from Cartagena, right? Sí, sí. It's typical from Cartagena. Yo me voy a tomar el atendimiento aquí. It's typical from Cartagena. Espera un momentico, espera un momentico, espera un momentico. Quiero invitar a la seguridad, a la seguridad, a la seguridad. ¿Segurity? Security, 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 security man. Please, please. ¿Es colombiano? No. Ay, papi, ¿cómo te llamas? Oh, what's your name, dude? What's your name, honey? Carlos. Me acaba de pasar algo con él, porque yo como lo vi que llegó con él, yo pensé que también era gringo. No, he was from the United States. Y yo le hago, hello, yo soy de Neiva, Wanda. He told me, I'm from Barranquilla. Pero también lo vamos a poner al cabello a champete. ¿Y esto qué dice? Ah, sí, porque él tiene papá costeños. Me voy con mi laberinto, me voy a llevar el marcador para poder marcar la llegada y que nuestros invitados sepan cómo se va a jugar. ¿Qué tal les parece? ¡Uy, divino! ¡Qué espectacular! ¡Qué divino, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? No, pues con la abuelita vamos a hacer el recorrido para llegar a la llegada. Entonces, acá voy a poner finish en inglés para que ellos... We're going to put finish in English. Para que sepan cómo es. ¿Es that a floor plan of your house? ¿Eso es un plano de su casa? Sí. Más o menos. Entonces, es un juego que tenemos acá, mira. Perdón, yo me paso por acá. You have to put your hands down here because the bowl... Tienes que poner la mano por aquí y la idea es... I have to get over here. Llegar allá sin que se meta la bolita. ...introducir la bola. ¿Le toca a tu hermano? Ahora sí es competencia de hermano a hermano. I broke it. No, me lo he roto. Fix it. Fix it. All right, ready? Here we go. ¿Lo preparamos? All right, all right. I'm really good at these games. ¿Ya? Ah-ha. He is not. Here, all right, ready? Bueno. ¿Ready? Tu turno. Muy bien. All right. All right. Ah-ha. Eso es trampa. All right. He cheats. Okay, right? Y aquí, como somos fans de hermanos a la obra, no nos podemos ir sin que ustedes nos hagan una muestra de qué es lo que hacen. It's important that you... ¿Les parece? Entonces, síganme. Performance. Follow me, follow me. Síganme los buenos. Putting us to work. Then we come back when we get it. Vamos a volver y vamos a comer. Tienen que ganárselo. Necesitan. You have to earn it. Yes, that's right. Okay. Aquí tenemos estos materiales. Well, we have these materials. Yeah. ¿Quién nos van? I love... I actually will go and look when people throw these away. Yeah. Me gusta cuando... This is my workout. Esto es lo que vamos a hacer. You can take these and you can make literally anything. Tú literalmente puedes hacer cualquier cosa con esto que está acá. Buenísimo. Yeah, so you can either take them apart. You know, I've made picture frames with these. Puedes hacer cuadros para fotos. A bed frame. Uno muy grande. Buenísimo. Yeah. Or even a side table or something. I think what we have is some hooks as well to show you where you could just make a very simple coat hanger. Yeah, also really simple. También podemos hacer cosas muy simples. This could be like a side table, you know, outside or in a workshop. Esto también puede ser como una silla en la que puedes sentarte en el exterior. Ok, con una mesita de exterior. Listo. Put stuff in it. Your kids toys. También puede ser una caja en la que pones cosas simplemente, los juguetes de tus hijos. Buenísimo. Bueno, entonces cuéntenos cómo lo vamos a hacer. So, tell us how can we build this. Well, first things first. Bueno, lo primero, lo primero. Seguridad. Safety. Seguridad. Safety first. All right. Seguridad. No veo nada. I can't see with this. Then demolition. Y ahora vamos a hacer esto. I want to try. That's how I do it. All right. Así es como tú lo hagas. See if you can whack that up there. Bueno, la idea es que le pegues y golpees esta parte. We need a bigger hammer. There you go. Martillo más grande. Something like this. Some of these individual pieces are good to reuse. And then individuales son buenas para usarte. Sometimes they're broken and they're not safe. So you want to make sure you look at the quality of them. Pero podemos ver la calidad de eso. For the purposes of what we're doing. El propósito de lo que nosotros estamos haciendo. I think we'll keep it simple. We've already cut it to size. Creo que podemos cortar algo muy parecido con este tamaño. Pero la idea es que. You would take this and you would paint it. Tómese esto. Lo pintes. Or stain it. And then you would mount it up on the wall like this. Y lo puedas poner en un muro como en este. Like this. And then we'll put each of our screws on here. Y así nosotros vamos a calabrar y vamos a ajustarlo aquí. Oh, my God. Awesome. Yeah. That sounded really American. Eso sonó muy estadounidense. The cool thing too is you could then hook things over top of here. Y así es que puedes poner cosas por aquí. Puedes colgar aquí. Puedes colgar aquí. También puedes poner ranjos. Como un percero para ponerte todas las llaves. Todo lo que tenemos en la casa que vamos llegando. Esto lo pondríamos en la entrada de la casa, por ejemplo. Can we put it in the entrance of the house? Yeah, and that's most likely where you would want to have it. Somewhere to keep everything off the ground. Puedes ponerlo donde quieras. Y lo más importante es que lo ubiques en un muro. Perfecto. Divino. Exactamente. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que se pueda ajustar acá y que tenga que estar nivelado. Lo otro es que pueda ser divertido para los niños también. Y es un proyecto muy fácil de hacer. Súper para Angelita, para todas las mamás que también les gusta hacer las manualidades con los hijos. Dicen que es un proyecto perfecto para hacer con los hijos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer con esto? Bueno, algunas de las cosas que también me gusta hacer es que podemos utilizarlas, por ejemplo, ponerlas juntas y crear un tablero muy grande para poder pintar o usarlo para lo que queramos. Otra de las cosas que queremos mostrarles por aquí. Bueno, me voy a poner mis gafas que son bastante bonitas. Si tienes esto, ustedes en realidad, la idea es no simplemente pegarle cualquier parte, sino que aquí también podemos construirlo de esta forma. Y podemos crear algunas sombras para la casa, con iluminación. Ok, como una estantería. Entonces, por ejemplo, lo podemos poner de esta forma en un muro. Ok, y aquí ponemos otras cosas y hacemos como una estantería. ¿Puede ser para la cocina? Sí, por ejemplo. A mí me encantan, en realidad, por ejemplo, las plantas que puedan deslizarse aquí por los lados, se vería espectacular. Me gusta. Hay muchas cosas de las que ustedes pueden hacer y tiene un look bastante rústico, pero se siente muy bien. Tengo una idea. Le voy a dar a cada uno una caja. Y cada uno va a hacer algo. Y el mejor va a probar primero la receta de Juan Diego. ¡Wow, wow, wow! Así que alguno de nosotros va a probarlo muy bien. ¿Tenemos pintura? ¿Tenemos pintura? ¡Sí, señor! Ya les pasamos la pintura, ya les consigo la pintura. Ok. Dejame pensar. All right. Dejame pensar. Ok, hold on un second. Oh, we do have paint. Ellos están revisando el set. Van a ver qué elementos se encuentran, así como los que tendríamos normalmente nosotros en la casa. Y con esos elementos van a trabajar. All right. Les pasamos aquí algunos tornillos. ¿Qué más les tenemos? ¿Tenemos grandes? Ahí vamos. ¿Tenemos el taladro? ¿El taladro? ¿El taladro? Un taladro. Otro taladro, solo tenemos uno. Ah, that's okay. Ah, aquí. Sí, no, no, ya. All right, here we go. The competition is on. Muy bien, la competición ha empezado. Two minutes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Two minutes. Dos minutos. One, ready, set, go. I already started. That's it. I'm going to reverse this off of here. I have a fan club. Vamos, ¿dónde está mi guardia? Hagan equipos. Estamos compitiendo en ese momento para ver quién va a probar el plato de Juan Diego. Jonathan está haciendo aquí su arte de Jonathan, que es destruir. Y Drew está... ¿Ustedes en casa de qué equipo son Jonathan o Drew? Cuéntenos en las redes sociales. También queremos saber de qué equipo de hermanos son. ¡Gracias! ¡Gracias! Grítenlo, grítenlo. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiénes son del equipo de Jonathan? ¡Gracias! ¿Quiénes son del equipo de Drew? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ánimo, muchachos! ¡Que nada se ha perdido! ¡Con un esfuerzo más ganaremos el partido! ¡Ánimo, muchachos! ¡Ay, buenísimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo, primero a terminar! ¡I'm getting to the good start! ¡O esperemos el otro! ¡We are waiting for you! ¡Don't worry, no! ¡We are waiting for you! ¡A nice tray! ¡Bueno, pero también dame la oportunidad a mí! ¡I like that! ¡Bueno! ¡Ah, here we go! ¡Aquí vamos! ¡Qué tenemos por aquí! ¡Me fascina esta idea! ¡Yo creo que Drew es el ganador! ¡I think Drew is the winner! ¡Wait, wait! ¡A second! ¡Move me, repeat a sec! ¡No, pero dame un segundo! ¡Eso se mueve! ¡Me confundí entre Jonathan y Drew! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Eso es trampa! ¡That is not fair! ¡Estás acabando el trabajo de tu hermano! ¡You know! ¡Who won! ¡It looks good together! ¡Yo creo que lucen bien ambos! ¡It looks good together! ¡Eso! ¡Trabajo en equipo! ¡Me gusta! ¡Beautiful! ¡Not my best work! ¡Not my best work! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡A su premio! ¡Pueden ir por favor! ¡So the award put! ¡Yeah! ¡And the winner is! ¡Hoo! ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡Oh! 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 ¡This one is the one you try to do! ¡Right! ¡But those ones are cooked before! ¡Ok! ¡So they're done! ¡Here are yours! ¡They're gonna be done like in two hours! ¡Oh! ¡Probablemente! ¡Ok! ¡So! ¡We have a show to do! Abrimos acá. Mira, así se sirve un tamal. Lo vamos abriendo. ¡That's the way! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡I like it! ¡Oh! 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 So you put it in the bread. Yeah, if you want to. O sea que lo vamos a poner acá adentro. Sí, si quieres, puedes hacerlo. And this one's yours. It smells so good. This one's yours. Huele muy bien. Gracias. Yeah. You want some ogau for it? The sauce? Yeah, yeah. A little more, yeah. Papi, dale tenedor, tenedor. Eh, okay. Let's do it. All right. This one is for you and this one is for you. Gracias. A ti, esa también. Bueno. You don't need a fork. Él no necesita tenedor. Ok, ready, here we go. Yo nunca había comido un tamal, un sándwich de tamal. And put some ogau on it. Pues mira, ahí está. Tamal Vancouveriano. Sí. Vancouver tamal. A Vancouver tamal. Cheers. 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 Salud. Mmm. It's hot. It's not good. Yeah. It's really good. Oh, Dios. Está muy bien. Muy bien. ¿Les gustó el tamal, señor Galindo? I'm busy. I'm busy. You're busy. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Don't worry. Don't worry. It's okay. I'm going to stay in Bogotá. I'm not going home. Creo que me va a quedar aquí en Bogotá. No me voy a ir a casa. So good. Muy bueno. Now you have to try my burgers. I'm going to try the burgers. Yeah. I'm going to try the burgers. Yeah. What's better? The tamal or the burger? Okay. So do you like it? I will only try your burger if you start selling my tamales at your... That's like a tamal hot dog. Sí, negocio, negocio. Creemos que una idea puede ser esta. Una idea de negocio puede ser el tamal burger. Yeah. It's the tamal hot dog. Like that. Tú le dijo que él se come la hamburguesa de Juan solamente si él pone esos sándwiches en su negocio de Juan Burgers. Hey, Jonathan, Andrew, it was a real pleasure to have you here. Thank you very much for coming to do this. Es un placer estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Thank you. Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias. Oh, my God. Thank you. Thank you so much. Thank you. Pleasure. All right, see you, brother. It was so nice to have you here. You've got to take it to your hotel, right? Tienes que llevarlo a tiempo, por favor. I don't think so. I'm taking it.